Amigos, hoy nos vamos a ir con una receta deliciosa. A mí me encanta. Es una torta de maracuyá que mezcla el sabor de lo dulce y lo ácido en un mismo bocado. Es súper rica y muy fácil de hacer. Bueno, acompáñenme, les muestro la preparación. Iniciamos prendiendo nuestro horno a 180 grados celsius y mientras él precalienta, pues manos a la obra. Para nuestra torta de maracuyá vamos a necesitar azúcar glas, harina, polvo para hornear, aceite, mantequilla. Es importante que sea a temperatura ambiente, al igual que los huevos. Jugo o concentrado de maracuyá que se hace partiendo el maracuyá por la mitad. Llevamos toda la pulpa a la licuadora, licuamos, colamos. Si lo prefieres para darle una textura bien bonita a nuestra torta, vamos a usar un poquito de este sedimento que nos quedó, pero solo una cucharadita pequeña. Y por aquí tengo agua mezclada con una cucharada de leche en polvo. Procedemos a preparar nuestro molde. Yo aquí estoy usando papel parafinado, pero si tienes desmoldante, perfecto. O también lo puedes enharinar con aceite y harina. Este molde mide 20 centímetros de diámetro y salen aproximadamente unas 8 porciones. Tamizamos la harina y el azúcar glas. Les recuerdo que las cantidades en tazas y en gramos están abajo en la cajita de descripción. Ahora llevamos la mantequilla, el azúcar y el aceite a nuestra batidora y vamos a cremar. Yo tengo mi batidora a velocidad 4, pero si ustedes tienen una batidora de mano lo pueden hacer a velocidad media alta. Y vamos a batir hasta que nuestra mezcla tome un color blanquecino. Si le quieren agregar alguna esencia o ralladura de naranja o limón, este es el momento perfecto para hacerlo, porque en el cremado el aroma se potencia mucho más. Como pueden ver en este momento ya las grasas cambiaron de color, entonces vamos a incorporar los huevos de uno en uno. Esperamos que se integre muy bien y seguimos con el otro. Y así sucesivamente. Después de agregar los huevos, bato por 5 minutos más o menos y por aquí a un ladito voy a ir mezclando la harina con el polvo para hornear. Pasado este tiempo... ¡Ay, miren esta textura tan bonita! Me provoca meter la mano allá. Bueno, agregamos la harina, la mezcla de la leche en polvo y el agua y el concentrado de maracuyá. Procedemos a batir, pero ojo a esto, es muy importante que mezclemos a velocidad muy baja y ojalá unos 20 o 30 segundos, lo necesario para integrar la harina, pero no batamos en exceso. Aquí mi mezcla ya está lista, voy a repasar con la espátula para integrar todo lo que quedó en el fondo y al lado del recipiente. Ahora que todo esto ya está listo, vamos a pasar al molde. Les voy a dar un tip para que el papel se nos pegue al molde y es que yo cojo un poquito de la mezcla y lo unto por todos los lados. Vertemos la mezcla y finalmente pasamos suavemente por encima para que nos quede lo más plana posible. Le doy unos golpecitos y llevamos al horno a 180 grados aproximadamente por 25, 30 o 35 minutos. Eso ya depende de cada horno. Y mientras nuestro pastel está en el horno, les voy a enseñar a hacer una cremita que es a prueba de fallas y que la podemos usar como topping o como relleno. Y lo mejor de todo es que no necesitan ser expertos en pastelería para hacerla porque está en 5 minuticos. Claro que si ustedes quieren hacer una crema de mantequilla, un merengue o un ganache de chocolate que por cierto le va perfecto a esta torta, la pueden hacer. Ay, pero hoy no nos queremos complicar. Ya se las voy a mostrar. Por acá tengo concentrado de maracuyá, azúcar, agua y fécula de maíz. Llevamos a fuego medio bajo el jugo de maracuyá, el azúcar y el agua, pero reservamos un poquito de esa agua porque ahí vamos a mezclar la fécula de maíz. Por aquí a un ladito mezclamos muy bien y cuando veamos que lo que tenemos en la estufa ya está a punto de hervir, se lo agregamos. Revolvemos constantemente y cuando hierva, otro par de minutitos y apagamos. Miren qué consistencia tan chévere, es cremosita y muy manejable. Y ya está listo nuestro glacé o brillo de maracuyá. Ahora vamos a pasar a un recipiente con un papel film, tapamos a piel y dejamos reposar hasta que esté a temperatura ambiente. Bueno, pasaron 35 minutos en mi horno y mi pastel ya estuvo. Como sabemos que nuestra torta ya está lista, pinchamos con un palito y si este sale limpio, quiere decir que ya está. Mi crema de maracuyá ya está a temperatura ambiente y miren esta textura que tiene. Está de un espesor perfecto. Lo mejor de todo es que esta crema no es tan dulce como una mermelada. Es suavecita, pero tiene el sabor del maracuyá. Es muy, muy rica, en serio. Y por aquí a un ladito tenemos a nuestra querida torta que hay. Ay, me pasaron 10.000 cosas con esto. Cuando la estaba volteando para desmoldarla, casi se me cae al piso. La presioné muy duro y como todavía no estaba muy fría, claro, se me hundió. Pero ella queda perfecta. A mí siempre me gusta voltearla porque me gusta que quede la parte planita. Y no queda más que decorar el pastel. Yo le voy a colocar un tapete de silicona por debajo porque ella se resbala. Y no queremos que te nos vuelvas a caer, cariño. Si ustedes quieren, esta cremita la pueden poner en el centro, arriba, bueno, donde ustedes quieran. Yo en este caso la voy a poner en la parte de arriba. Ya está. Con una decoración sencillita, artesanal y perfecta para hacer en casa. Y por supuesto que la vamos a partir para mirar cómo quedó. Ay, me encanta porque esta torta queda suavecita. Yo no sé si es el azúcar glas que le da como una textura sedosa. Aparte, ella queda húmeda, esponjocita. La vamos a conservar a temperatura ambiente porque si la metemos a la nevera, ella se endurece por la cantidad de grasa que contiene. Amigos, y como siempre, espero que la preparen, la disfruten y me cuenten a ver qué tal les pareció. Recuerden dejar su manito arriba y suscribirse para muchísimas más recetas. Hasta la próxima.